Salmo 17 Oración a Dios pidiendo protección Este Salmo tiene frases muy bellas como estas Guárdame Señor como a la niña de tus ojos Escóndeme a la sombra de tus alas Y termina con el más bello deseo que puede tener una persona Para el día de su resurrección Mira que bello esto Al despertar me saciaré de tu semblante Algunas de sus frases están en forma declarativa Pero aquí las traducimos en forma desiderativa Porque es la que más se adapta a las personas orantes Este Salmo contiene las más bellas y expresivas oraciones De aquel que aunque enfrentando momentos En momentos de tristeza Más aún sintiendo que la muerte ronda Entonces con mayor diligencia se apoya en Dios Al despertar me saciaré de tu semblante Señor Se considera la muerte como un sueño profundo Pero se considera a la vez la resurrección Como la posibilidad de despertar para estar eternamente vivos en Dios Que fuerte es esto Y que bello Nosotros poder encontrar entonces La sabiduría proveniente de Dios Para que al instante de la muerte Para que en el ocaso de la vida No caigamos en el olvido Y en una noche sin posibilidad de día Que cada día al dormirte Puedas encomendar tu vida al Señor De manera que el día En que hayas sido llamado a tu presencia Encuéntres en Él La posibilidad De no volver a dormir jamás Porque estarás En el día eterno junto a Dios Amén